vamos a hacer holas y buenas tardes buenas tardes aquí venimos contentos contentos con la momoy contentos con la momoy le acabamos de ir a recoger a la escuela y ahorita vengo llegando aquí ahorita les muestro a la sierra vista sierra vista y estoy contento porque porque estoy contento porque hace seis semanas hoy viene a a pedir mis lentes porque ya es poco lo que veo para leer y hoy estoy contento porque me llamaron que viene a recogerlo entonces así más al ratito cuando ya los tenga yo le voy a voy a voy a hacer otro vídeo bendiciones buenas tardes ok lo como lo que prometemos para deuda entonces estos son los lentes los lentes de los que les había hablado les decía en el vídeo y si ya lo sé ya puedo ver bien ya puedo ver claro y tengo que veo más de la cuenta más bien hasta el bebé se dieron ganas de reír por allá hasta el bebé hasta el bebé le dieron ganas de reír cuando me vio con lente me vio ahí está le dieron ganas de reír ok bendiciones buenas tardes